Gloriosa Virgen de las Candelas Es Celsa Reina, Madre de Dios Eres alivio de nuestras penas Eres consuelo en la aflicción Llena de gracia y señorío Eres principio de nuestra fe Tiene tu trono juntito al río En el santuario de Magangue Sobre las aguas del Magdalena Un navegante clama piedad La Candelaria Virgen Morena Vence el peligro y la tempestad Llena de gracia y señorío Eres principio de nuestra fe Tiene tu trono juntito al río En el santuario de Magangue Eres del mundo La flor más bella Eres del cielo Gozo y fulgor Del firmamento Del mar estrella De nuestras almas Madre de amor Llena de amor Llena de gracia y señorío Eres principio de nuestra fe Tiene tu trono juntito al río En el santuario de Magangue Llevaste al templo Serena y pura A tu hijo amado Hijo de Dios De tus entrañas Es la criatura Del mundo entero Es el salvador Llena de gracia Y señorío Eres principio De nuestra fe Tiene tu trono juntito al río En el santuario de Magangue Música Un santo anciano Había soñado Ver a tu hijo Y luego Luego morir También nosotros Siempre a tu lado Rendirle a Cristo Nuestro vivir Llena de gracia y señorío Llena de gracia y señorío Llena de gracia y señorío Gracias por ver el video.